Hey coders, el día de hoy les traigo un video que no es un tutorial práctico, sino es un video informativo acerca de las bibliotecas más populares de Javascript. Este video va a estar basado de hecho en Javascript Rising Stars, que es un reporte que se hace anualmente acerca de las bibliotecas o repositorios de Github más puntuados del año anterior con respecto a Javascript. Entre este reporte vamos a encontrar frameworks de frontend de Javascript, frameworks para poder servir aplicaciones móviles, frameworks para poder estilizar código en Javascript y prácticamente los proyectos más populares que podrían estar utilizando el día de hoy para crear aplicaciones web modernas o aplicaciones que están relacionadas a Javascript para crear otro tipo de aplicaciones también. Entonces si les interesa, pues vamos a empezar. Entre los proyectos más populares de todos los que vamos a ver el día de hoy, al parecer el año anterior ganó Chat100, que es un conjunto de componentes UI que nos permite poder crear interfaces de forma rápida. De hecho algo interesante con Chat100 es que está encima de otras bibliotecas que también son bastante buenas. Por ejemplo está encima de Tailwind CSS, que es un conjunto de estilos de CSS para que nosotros podamos añadir fácilmente código CSS a nuestros proyectos de frontend. Y encima de Radix UI que ya son componentes pre-creados con lógica de Javascript que ya tienen interactividad. Entonces uniendo esos dos proyectos está Chat100 encima, que básicamente permite crear proyectos de forma muy rápida. E incluso en otro video también les mostré que está v0.dev, que es un proyecto que viene por parte de Vercell y NextGIS, que nos permite poder generar interfaces de Chat100 utilizando prompts, es decir, escribiendo lo que queremos y generar la interfaz de Chat100. Y bueno, el conjunto de componentes está bastante bueno y hay muchos proyectos que el día de hoy lo utilizan. El propio Vercell lo utiliza en su plataforma, así que si ustedes quieren conocer algo más de esta biblioteca o quieren empezar a utilizarla, pueden ir al video de Chat100 que creé este año. Luego, el siguiente proyecto más popular del año anterior ha sido VAM, que es un entorno de ejecución de Javascript. Es decir, este es una especie de Node.js, pero que está escrito en otro lenguaje de programación y es mucho más rápido. De hecho, lo genial de VAM es que ya se integra con todo el ecosistema de Javascript o Node.js, lo que significa que no tenemos que reescribir código en su gran mayoría, solo tenemos que readaptarlo, por así decirlo. Y al final es una herramienta que hace lo que otras, solo que esta lo hace todo en uno. Por ejemplo, en VAM nosotros también podemos compilar código de frontend, podemos ejecutar testrunners, o podemos tener herramientas para ejecutar código de backend, todo desde el mismo testrunner. Algo que en el ecosistema de Node.js tendríamos que combinarlo, por ejemplo, con herramientas como Yes, o tendríamos que combinarlo con herramientas como Wakepack o OSBWC. En VAM todo lo tenemos en un solo comando, así que es bastante práctico y sencillo empezar a utilizarlo. Ya se puede generar código de frontend con VAM, e incluso se puede utilizar como administrador de paquetes al estilo de MPM. Lo que hace que este sea una de las opciones novedosas de este año, y que puede seguir ganando popularidad debido a su velocidad y su fácil integración con proyectos que ya están escritos en Javascript. El siguiente proyecto que también ha ganado bastante popularidad el año anterior ha sido ScallyDraw, que es una aplicación que nos permite poder dibujar dentro de un lienzo en la web, y nosotros podemos empezar a organizar diagramas o crear lo que queramos de allí. En mi caso yo lo utilizo para crear roadmaps para los videos de ese canal, o también a veces cuando tengo que explicarle algo al cliente, o él me tiene que explicar una interfaz, le comparto un enlace y dibujamos junto lo que él quiere. De esa forma podemos entendernos mucho más fácilmente. Este proyecto es gratuito, así que pueden abrir en ScallyDraw.com la aplicación, y a partir de allí pueden dibujar lo que quieran. Y luego también tiene un plan pro donde se guardan los archivos que ustedes dibujen dentro de su propia nube, y se integra también con herramientas como Notion. En mi caso yo lo utilizo cuando tengo que transmitir ideas, o también cuando tengo que explicar algún concepto. Esto de hecho está desarrollado con Riyadh, y en YouTube incluso pueden encontrar videos del propio creador explicando cómo fue que se les surgió la idea de desarrollar esto. Luego el siguiente proyecto es TealDraw, que es un lienzo en blanco donde ustedes pueden dibujar también, y también está desarrollado en el ecosistema de Javascript. Así que aquí también pueden encontrar otra opción, elaborar ideas en un lienzo. Luego en el quinto lugar, el proyecto más popular del ecosistema de Javascript es Next.js, que para aquellos que no lo han utilizado aún, es un framework que está encima de Riyadh, y que prácticamente nos permite crear aplicaciones backend y frontend en un mismo proyecto. Este es uno de los frameworks más populares actualmente, y al día de hoy algo interesante que he notado en cuanto a muchos proyectos de clientes y proyectos de otros desarrolladores, es que se ha convertido en la forma por defecto de empezar un proyecto web real. Es decir, si ustedes están creando un SaaS, o están implementando una aplicación para resolver algo, he visto que muchos están iniciando con Next.js al ofrecer soluciones ya dadas. Es decir, en Next.js ya tiene un enrutador, así que no tenemos que instalar un paquete por aparte, como si lo haríamos en Riyadh. Ya tiene optimizaciones para SEO, carga muy rápidos de backend, y tiene módulos en su ecosistema que permiten poder añadir autenticación, o conexiones a otros servicios de la nube, lo que lo hace una forma rápida de empezar a crear proyectos. Y bueno, no es novedad que Next.js sea uno de los proyectos más populares del año anterior. Y bueno, además que con todo esto de inteligencia artificial, donde se han creado el año anterior una enorme cantidad de aplicaciones, que intentaron vender algo, pues Next.js no es novedad que sea uno de los frameworks más populares, que permitió crear este tipo de aplicaciones en un menor tiempo. En sexto lugar tenemos a Supabase. Justo como les menciono, si Next.js nos permite crear el frontend de manera rápida, Supabase se ha convertido en una de las opciones preferidas por muchos desarrolladores frontend y desarrolladores freelance, que nos permite crear todo el backend, simplemente creándonos una cuenta en Supabase. Para aquellos que no sepan, Supabase es un servicio de la nube, que está catalogado como un backend as a service. Es decir, que simplemente creándonos una cuenta, ya vamos a tener una base de datos, autenticación, funciones serverless para poder ejecutar lógica extra, almacenaje y también comunicación en tiempo real, hasta incluso tiene soporte para una base de datos de vectores. Es decir, para poder integrarlo con modelos de inteligencia artificial. Y bueno, este es uno de los proyectos que más ha ganado popularidad en el último año, como alternativa a Firebase, que también viene por parte de Google. Solo que aquí estamos utilizando una base de datos de Postgres y módulos de JavaScript y TypeScript, que al final en combinación con un proyecto de frontend, combina bastante bien. De hecho, también tiene paquetes para comunicarse con Flutter, y los paquetes de la comunidad también están desarrollados en otros lenguajes. Así que pueden también aprender cómo integrarlo en backend existentes o en aplicaciones móviles. Luego, en el séptimo lugar de los proyectos más populares de JavaScript, tenemos a RIAD. Esta es la biblioteca para crear interfaces de usuario. Y digo interfaces de usuario porque esto no tan solamente está relacionado a la web, sino que también permite crear aplicaciones móviles, o decir, interfaces gráficas para aplicaciones móviles, o también para aplicaciones de escritorio. Así que RIAD, en lugar de ser tan solamente una biblioteca para crear aplicaciones para la web, en realidad es todo un conjunto de conceptos que se pueden reutilizar para crear interfaces para otro tipo de aplicativos. Así que si aprenden RIAD, van a poder reutilizarlo en otro tipo de proyectos, de su ecosistema, obviamente, como podría ser React Native, Next.js, bibliotecas que están alrededor de esas, como podría ser también Remix.js y demás. Luego, en el octavo lugar de proyectos populares del año anterior está Tauri, que es un framework para crear aplicaciones de escritorio, al mismo estilo de Electron.js. Por ejemplo, si ustedes han escuchado de Electron.js en años anteriores, ustedes quizás ya sepan que Visual Studio Code está creado con esa tecnología. Electron, por ejemplo, lo que hace es que utilizando código de HTML, CSS y JavaScript, se crean aplicaciones web y esas aplicaciones web se empaquetan como una interfaz gráfica y en comunicación con Node.js permiten crear aplicaciones de escritorio. El asunto con Electron es que es relativamente lento cuando hablamos de proyectos grandes. En realidad tiene muchas optimizaciones que están con C++, pero hay quien siempre se queja de la integración de web y aplicación de escritorio, así que también está Tauri, que está desarrollado encima de RAS en lugar de Node.js, pero permite comunicarse con un frontend desarrollado con tecnologías web. En otras palabras, Tauri es mucho más rápido, consume menos recursos y hace lo mismo que Electron. O bueno, hace la mayoría de conceptos básicos de Electron. Aún está en desarrollo y a pesar de que está en su versión 1, todavía le faltan muchas APIs, pero aún así se coloca como una alternativa directa a Electron, que está ganando bastante popularidad. Luego tenemos también otro proyecto que surgió con bastante fuerza el año anterior, que es Drizzle ORM. Es básicamente un módulo de JavaScript que nosotros instalamos en nuestro proyecto backend y nos permite comunicarnos con la base de datos sin la necesidad de que escribamos SQL o escribamos la sintaxis de nuestra base de datos. En otras palabras, con Drizzle nosotros podríamos instalar un paquete y comunicarnos directamente con la base de datos utilizando funciones. Y bueno, Drizzle se coloca como una alternativa a otro módulo que ya está bastante posicionado en el ecosistema de JavaScript, que es Prisma. La diferencia de Drizzle con módulos como Prisma, por ejemplo, es que es mucho más ligero. Al final, no depende de otros proyectos este paquete. Y no necesita de utilizar Code Generations, que es el caso de Prisma. Además, que comparado con este último, pueden ver que por lo general, tanto en las consultas como el consumo de recursos, es mucho más optimizado que lo que ofrece Prisma por defecto. Además, también está preparado para integrarse en entornos serverless, así que si ustedes van a instalar este paquete, por ejemplo, en funciones de Superbase, o Cloudflare Workers, o Vercel Functions y demás, esto ya se integra por defecto, así que no tenemos que adaptarlo o buscar un módulo adicional. Y bueno, las bases de datos que soporta también son las más populares, en las que podríamos encontrar Poder SQL, o los servicios que permiten utilizar Poder SQL, como podría ser Superbase o Neon, entre otros. Y similar a lo que tiene Prisma, también ofrece un Drizzle Studio, que es la interfaz gráfica, para poder empezar a editar nuestra base de datos, sin la necesidad de que abramos un cliente SQL por aparte. Y en el décimo puesto, tenemos a HTMX, que este es un proyecto que en lo personal a mí me ha llamado bastante la atención, de por qué se ha vuelto tan popular. Es decir, no me ha llamado la atención de lo que hace, sino de por qué este último año se volvió popular. Porque por lo general, este es un módulo que ya ha estado durante bastante tiempo allí olvidado, y este año se volvió más popular, o tuvo más menciones en cuanto a videos, o creación de contenido. Para aquellos que no sepan qué es HTMX, es una biblioteca que simplemente incrustando un JavaScript en su HTML, ya pueden añadir interactividad, sin la necesidad de escribir código de JavaScript por aparte. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo bastante sencillo, donde añadiendo un script, ya pueden obtener nuevas propiedades en un HTML, y esto lo que haría es que cuando dando un clic, va a ejecutar otra porción de HTML. Y bueno, esto evita que nosotros utilicemos un framework tan pesado como podría ser React. Ahora, en lo personal, HTMX no me parece algo extremadamente producido, de hecho hay otras bibliotecas que tienen mucho más trabajo por detrás, como podría ser AlpineJS. Sin embargo, resulta bastante interesante para integrarse con aplicaciones web pequeñas, o aplicaciones que utilizan renderizado del lado del servidor. Entonces, para aquellos desarrolladores que quieren ser puristas en cuanto a escribir código de HTML, y no escribir nada de JavaScript, esto parece también ser una buena opción. Ahora, su documentación es pequeña realmente, y aunque parece que ha mejorado un poco en la última vez que lo visité, tampoco es que esté demasiado producido todas estas bibliotecas. Así que yo les sugiero que primero lo preguen a algunos proyectos pequeños, y si les es bastante práctico, pues ya pueden empezar a adaptarlo en proyectos más grandes. Yo usaría esto sobre todo si tengo un proyecto que renderiza del lado del servidor, quizás con un motor de plantillas, o si necesito algún proyecto pequeño que necesite algo de interactividad, y no quiero añadir todo un framework gigante como React, Vue, Angular o Svelte, pues esto sería una solución mucho más rápida y práctica. Y bueno, a partir de aquí también lo que nos da este reporte son los frameworks más populares de forma ordenada. Hasta el momento vemos que React sigue siendo el framework más popular, luego continúa HTMLX, lo que realmente de nuevo me sorprende bastante, a pesar de que es una biblioteca bastante sencilla. Incluso me sorprende que esté por encima de Svelte, que ganó bastante popularidad el último año, y ofrece prácticamente alternativas directas a lo que ofrece React. Es decir, en React tenemos NextGest, en Svelte está SvelteKit, en React tenemos bibliotecas para poder tener autenticación, en Svelte también tenemos esas mismas bibliotecas. De hecho, el desarrollador de Svelte que trabaja junto con Vercell, por lo general todo el ecosistema de NextGest también se va adaptando a lo que es Svelte, lo que le da una alternativa directa a muchos desarrolladores de escoger otra sintaxis mucho más sencilla. Así que es por eso que me llama la atención de que Svelte no esté antes que HTMLX. Sin embargo, deben tener en cuenta que esto no significa que todo el mundo va a utilizar HTMLX, simplemente significa que en un año ganó bastante popularidad con las estrellas que le dieron en GitHub. Luego está Million, que no es un framework como tal, sino es una implementación de DOM, es decir, es un paquete que nosotros podemos instalar en el frontend, y el DOM virtual de React, por ejemplo, puede cargar mucho más rápido con menos recursos. Y luego está Vueyes, que también siempre se ha mantenido como un proyecto open source que la comunidad ha querido, y que hay muchos desarrolladores que al día de hoy lo siguen utilizando, porque el enfoque que provee Vueyes es bastante sencillo, y es un framework que al día de hoy recibe mucha ayuda por parte de la comunidad, en cuanto a mejoras de sus frameworks, y en cuanto a mejoras de sus paquetes que más se usan. Y bueno, ya para luego continuar con lo que está debajo, viene lo que es Angular y otros frameworks que ya no son tan populares. Aquí aparece Vueyes nuevamente porque es Vueyes 2, pero si vamos en el puesto 6 está Angular, con su nueva versión incluso, su nuevo logo que este año se trabajó. Luego viene Solid, que es un proyecto alternativo a React, de hecho es de un desarrollador que conoce de varios frameworks, y ha estado trabajando en varios proyectos open source, y ha tomado lo mejor de cada proyecto, y ha creado una alternativa a lo que sería React. De hecho está basado en JSX también, tiene una síntaxis similar en cuanto a los hooks, así que parece como una especie de React o Priat, solo que con mejores consideraciones al momento de desarrollarse. Y luego está Quick, que es un framework creado por el mismo desarrollador de Angular, y que al final está muy fuertemente basado en lo que es lazy loading, es decir, de ir cargando la interfaz de a poco. De hecho Quick, de todos los frameworks que vemos, es prácticamente el único framework que puede cargar a partir de un kilobyte toda la aplicación, ya que ese primer kilobyte lo que va a hacer es ir llamando el resto de componentes a medida que sea necesario. Entonces es por eso que Quick se jacta de que con un kilobyte puede cargar una aplicación entera. Ahora, en el noveno lugar tenemos un framework que yo no lo he probado aún, pero está en mis pendientes, que es New, que es un framework que lo que hace es tomar conceptos muy similares a lo que ofrece Svelte, solo que este trata de apegarse lo más posible a lo que son los estándares web. De hecho, toma idea también de otro framework, como podría ser Astro, y al final componentes al estilo de VGS con scripts dentro de nuestros componentes. Y al final el framework se adapta muy bien a lo que son la generación de contenido estático. Es decir, si ustedes van a crear una especie de blog, y necesitan tener por ejemplo Markdown o HTML o MDX en sus proyectos, pues esto ya lo hace de forma por defecto, o al menos ya tiene una sintaxis muy similar. Y como les digo, aún no lo he probado del todo, pero he estado viendo algo de este framework, y a pesar de que puede ser un proyecto pequeño, ya se adapta con entornos de ejecución como BAN y Node.js. Así que eventualmente cuando empiece a probarlo más a fondo, les traeré un video para que puedan empezar a integrarlo. El manejo de eventos de hecho es muy similar a lo que ofrecen otros frameworks como VGS y demás, solo que con otras sintaxis. Así que es como una especie de combinación de lo que ofrecen otros frameworks en un nuevo framework, que al final muchos pueden que les guste en cuanto a la sintaxis o facilidad de uso. Y a partir de aquí tenemos otros frameworks que quizás ya no son tan populares, pero aún así vale la pena mencionar. Está Vue.js 2, que es prácticamente el mismo Vue.js de antes que mencioné, solamente que esta es su versión anterior. Luego está U, que es un framework de RAS, es decir, este no es un framework web como tal, es un framework de WebAssembly, y que al final se compila a código nativo. Es decir, esto al final no es como un framework normal de JavaScript, sino que esto utiliza código por debajo de una API del navegador que ejecuta código nativo directamente. Es como escribir código en C++ para una aplicación web, solo que en este caso en lugar de C++ utiliza obviamente RAS. Luego también está LID, que es una biblioteca que está inspirada mucho en lo que son los conceptos de Web Components. Alpine, que por lo general se utiliza mucho en proyectos de Laravel, por ejemplo. Y bueno, quizás algunos ya estén optando por una alternativa, como puede ser HTMX. Sin embargo, esta biblioteca también tiene buen desarrollo y es una biblioteca que ofrece en esencia algo similar a lo de HTMX. Y luego están otros proyectos que son mucho menos populares, como es Bungie.js y Priad, que al final lo mismo que hacen es tener interfaces reactivas, o el segundo, Priad también está basado en RIAD, y que ofrece una versión mucho más ligera a todo el funcionamiento que tiene RIAD cuando lo utilizamos en un proyecto real. Luego tenemos lo que es la sección de RIAD Ecosystems, que es de los paquetes más populares. Ya vimos de Chats.in, de Scalidro, la aplicación de dibujo, de Next.js. Y luego también me llama la atención que entre las bibliotecas más populares de RIAD en su ecosistema están dos que están relacionadas con el manejar un estado y crear interfaces de panel de control. Primero está Sustan, que en mi opinión es una forma bastante sencilla y práctica de crear un estado global. Si ustedes han estado estudiando RIAD y saben de Redux, o han escuchado de Redux, y han escuchado quizás también que es bastante complicado entenderlo y demás, pues Sustan es una alternativa mucho más simple a tener un estado global en toda la aplicación y no necesita detener un contexto como en Redux, no necesita conocer conceptos tan complicados como podría ser Actions, Reducers y demás. Sustan básicamente es crear una función, importarla y se acabó. Lo mismo también es en Refine, que es otro conjunto de componentes para crear interfaces internas como podría ser paneles administradores, dashboard, y que también ha ganado bastante popularidad el último año. De hecho, algo genial con Refine es que ustedes pueden crear todo el panel de control importando un componente y empezando a adaptar simplemente las interfaces del componente. Esto es muy útil cuando ustedes necesitan un panel de control quizás para alguna herramienta donde no es enteramente web, pero necesita un panel de control para controlar ese entorno web. Esto a mí me suena, por ejemplo, cuando ustedes estén creando algún tipo de aplicación externa y quieren tener un panel de control rápidamente, quizás no quieren pasar días o semanas desarrollando algo, pues con esto rápidamente ya podrían tener un panel de control para esos datos. Y bueno, todas estas interfaces al final los crean a través de componentes que son fáciles de personalizar. Y a partir de ahí, nosotros ya simplemente podríamos empezar a llamar estos componentes y ya todos los estilos estarían preestilizados y se adaptan al tema de todo el dashboard. Y bueno, ya a partir de allí, tenemos otros proyectos que también vale la pena mencionar. Tenemos Docosaurus, que nos permite poder documentar proyectos. Esto es un generador de sitios estáticos, solo que está mucho más enfocado en crear documentación para proyectos de código. Si ustedes van a las documentaciones, por ejemplo, de proyectos como RIAD y demás, esto está utilizando Docosaurus por debajo. Luego también está Create 3 App, que no es un framework ni nada de eso, son solamente una herramienta de consola que ya integra una configuración de NextGIS que se integra con TypeScript, con Tailwind y con otras herramientas de JavaScript como TRPC para poder mantener una comunicación en front-end y back-end. Es decir, es un conjunto de tecnologías que ya vienen pre-configuradas y que al final están bajo un clic. De hecho, este tipo de stack se ha hecho popular simplemente por un creador de contenido en YouTube que se llama Teo. Luego también está NextUI, que es una especie de ChatSense, que es decir, también es una biblioteca basada en Tailwind con interfaces ya hechas, solo que es una alternativa con otros diseños, pero al final vendría a ser con la misma idea. Importamos componentes ya pre-diseñados con lógica. De hecho, no es el único, también está Tremor, que también nos permite crear interfaces para paneles de control y ya viene con componentes, por ejemplo, para poder crear charts, es decir, poder crear gráficas, de pie, de barras, ya nos da botones pre-estilizado, tablas y demás. Por lo que es un conjunto de componentes bastante práctico. Luego está Serverless Stack, que es también otro framework que viene por parte de AWS y lo que hace prácticamente con unas cuantas configuraciones es crear todo el entorno de la nube o desplegar todo tu proyecto en servicios serverless para que de inmediato, desde el día en que empiezas a desarrollar, ya todo está desplegado. Obviamente también esto lleva un costo, ya que estamos hablando de servicios de la nube, pero bueno, es otro enfoque distinto que viene por parte de este tipo de nubes que intentan generar también sus propias herramientas de desarrollo. Luego está Expo, que es una plataforma que está encima del framework React Native para crear aplicaciones móviles. Es decir, Expo es una forma de crear aplicaciones móviles mucho más fácilmente que utilizar React Native y lo genial de Expo es que ya viene con módulos que añaden cosas que le faltan a React Native y es muy sencillo empezar a debuggear o desarrollar en una aplicación de React Native utilizándolo. Luego también está WAVS, que es una especie de framework full stack que trae su propia sintaxis que nos permite escribir código tanto en React in Node.js, solo que aquí utilizaríamos una sintaxis por encima de JavaScript, algo así como lo que tenemos con TypeScript, nos permitiría integrar tanto Backend y Frontend. Al final todo esto se convierte en más que una aplicación de React in Node. Así que al final es añadir una capa extra simplemente para desarrollar más fácilmente. Sin embargo, esto también tiene su lógica y tiene su propia sintaxis, así que hay que verlo con cuidado porque tendríamos que aprender algo más. Y ya luego vienen los componentes que siempre han sido populares como Material UI, por ejemplo, que de nuevo es prácticamente lo mismo que Next UI y Tremor, solamente que es un paquete mucho más antiguo y ya tiene mucho desarrollo por detrás a tal punto que prácticamente tiene todos los componentes que cualquier aplicación Frontend necesita. Tablas, botones, elementos para hacer drag and drop, elementos para arrastrar, imágenes, elementos para tarjetas y otro tipo de componentes bastante comunes. Lo mismo con Mantine y Radis, que al final también son otro conjunto de componentes para estilizar aplicaciones. Y bueno, no tan solo React es popular, sino que aquí también tenemos el ecosistema de Vue, que entre el más popular que podemos encontrar es Nux. En este último año, así como Next se ha hecho mucho más popular, frameworks alternativos en el ecosistema de Vue y Svelte también están surgiendo a la par. Es decir, si tenemos Next en React, tenemos Nux en Vue y SvelteKit en Svelte. Y luego también hay otras bibliotecas que me llaman la atención que sean populares. Por ejemplo, esta es Slider, que es una biblioteca para hacer presentaciones en Vue. Esto es similar a Slider.js, si alguna vez lo utilizaron. Luego está VueElementAdmin, que es para crear paneles de control. VueUse, que es una colección de utilidades de Vue.js, es decir, para importar funciones ya pre-creadas. O está ElementPlus, que es un conjunto de componentes UI para poder añadir a bibliotecas de Vue. Y luego también está BitPress, que es para poder generar sitios estáticos. NaveUI, que es para poder generar componentes, que también es para poder tener componentes personalizados. Y finalmente está Pynea, que es la forma de poder tener un estado global en toda nuestra aplicación de Vue.js de una forma mucho más sencilla que lo que trae por defecto el Framework. Luego venimos en lo que son los componentes Backend Full Stack. Y aquí podríamos encontrar al ya mencionado Next.js otra vez. Astro, que sería su competencia para generar sitios. De momento Astro principalmente lo uso para generar sitios estáticos. Pero si ustedes, por ejemplo, necesitan integrar otros Frameworks en un proyecto, Astro también lo permite. Entonces Astro trata de ser una competencia o parece que quiere ser una competencia de Next a futuro, porque también está tratando de ejecutar código en el Backend. Astro para aplicaciones dinámicas, Astro para aplicaciones estáticas, a pesar de que también ya está permitiendo generar código dinámico. Los es a TRPC, que es tan solo una biblioteca para comunicar Backend y Frontend. Por lo general pueden llegar a utilizarlo si tienen un proyecto pequeño. Si tienen un proyecto muy grande, yo les aconsejo que vayan algo así por GraphQL o RedZapy realmente. Es algo mucho más común y no van a estar sufriendo por estar en una documentación de un proyecto pequeño. Create 3App, que ya les mencioné. Next.js, que es uno de los Frameworks Backend más utilizados al día de hoy. gracias a que tiene paquetes o módulos ya pre-creados para adaptarse a un proyecto Backend real. Es decir, con Next.js podemos crear microservicios, aplicaciones de WebSockets, GraphQL, RedZ API de forma rápida, e incluso documentación y otro tipo de funcionalidades que un Backend necesita cuando hablamos de un proyecto que va a escalar eventualmente. NAS, que ya lo mencionamos, que es básicamente el poder ejecutar código servidor en Vue.js, similar a lo que tenemos en Next.js. Strapy, que es un CMS para poder generar todo un dashboard con un panel de control y administración de usuarios, solo que no tiene un frontend, así que tendríamos que añadir un frontend en el lenguaje o framework que queramos. Y luego están los proyectos que ya les he mencionado como Quick y Wasp, pero aquí dos que me llaman la atención son Remix, SvelteKit, y Amplication y Fastify. Remix es una alternativa a Next.js, de hecho tuvo esa idea de poder generar interfaces del lado del servidor con actualización parcial y ya luego Next se inspiró de eso para actualizar el framework y SvelteKit, que es la forma de ejecutar código de servidor al mismo estilo de Next.js pero para Svelte. Y bueno, estos son también frameworks de servidor porque al final necesitan código de Node.js para ejecutar esas interfaces que se ejecuten en el servidor, que se crean en el servidor y se envían al frontend. En el caso de Amplication no lo he probado aún, pero el de Fastify.js que son dos frameworks de backend también siguen allí mencionándose ya que prácticamente todos los proyectos backend que están creados al día de hoy están basados en estos dos frameworks. A partir de aquí voy a mencionar simplemente los cinco modos populares. Por ejemplo, en cuanto a herramientas de construcción, esto se refiere a frontend, es decir, a herramientas de frontend que nos permiten poder generar código. Ustedes, por ejemplo, desarrollan en React, en Svel, en Vue. Bueno, esas son sintaxis de un framework. Cuando se convierte el proyecto todo eso se convierte en JavaScript, CSS y HTML. Entonces se necesitan herramientas de construcción o build tools. Band me sorprende que esté en el primero al ser un proyecto relativamente nuevo, pero sí se entiende que esté aquí al ofrecer una velocidad de construcción y ser bastante fácil de utilizar. Bit está en segundo lugar que es forma por defecto de generar proyectos frontend, puramente frontend, es decir, puro client-side rendering en React, Vue, Svel y demás. Bion, que es un proyecto open source que antes se llamaba ROM y que ofrecía la misma idea de Band, solamente que se le adelantó Band y tiene un mejor enfoque, es por eso que está allí. Y bueno, Bion es su nueva versión open source. Y bueno, luego proyectos que no he probado como es 0XC, que es un proyecto escrito en RAS, o RSPack, que es una alternativa a Webpack también, pero escrita en RAS. Como pueden ver, RAS está muy presente en el ecosistema de JavaScript cuando hablamos de herramientas de construcción, porque básicamente es un proceso de leer archivos y tratar de convertirlos a otro lenguaje. Entonces tiene sentido que utilicemos un lenguaje de bajo nivel para hacer ese tipo de conversiones. Esa es en esencia la misma idea que hacen los compiladores. De hecho aquí lo que alabaríamos es de transpiladores. Y bueno, si vemos otros proyectos relacionados, también está TurboRepo que viene por parte de Vercell, que se integra en NextGIS también. En Next, que sirve para monorepos o proyectos muy grandes de Frontend. SWC, que también es otro compilador al estilo de Webpack, pero escrito en RAS. Y luego también está TSAB, que es para convertir bibliotecas o para unir bibliotecas de TypeScript en uno solo. Y ESBuild, que es la forma rápida de poder convertir el código de JavaScript que se ha quedado en el último lugar quizás porque ya no recibe tantas actualizaciones o quizás como porque no lo está mantenido tan activamente como los otros proyectos. Pero que es un proyecto que también funciona bastante rápido y que es el que utiliza Bit junto con ESBuild. De hecho ESBuild está desarrollado en Go y viene de allí su velocidad. Y luego en cuanto a aplicaciones móviles es normal que en el ecosistema de JavaScript siempre vaya a Expo porque es la forma más popular de poder crear aplicaciones de React Native. Luego viene el proyecto de React Native que es la forma, digamos, sin herramientas externas de poder crear un proyecto nativo. Sin embargo React Native puede que nos dé algunos detalles en cuanto al módulo o desarrollo. Es por eso que Expo simplifica el desarrollo de React Native y a pesar de que sigue siendo React Native añade módulos adicionales es por eso que se le considera como una herramienta por aparte. Aunque de nuevo al final los dos son React Native. Y luego vienen proyectos que nos permiten generar aplicaciones móviles utilizando tecnología web es decir HTML, CSS, JavaScript o en multiple frameworks como podría ser Tamagi, Quasar y Capacitor. Por ejemplo Capacitor está relacionado con Ionic y los proyectos anteriores también permiten generar aplicaciones móviles utilizando lo que es código básico de HTML, CSS y JavaScript. Y bueno ya cuando hablamos de estilos estamos hablando prácticamente de añadir o bien código de JavaScript para estilizar o código de CSS. En lo personal al igual que esta tabla lo que yo utilizo más en mi día a día cuando desarrollo es Tailwind CSS. Luego otro proyecto que ha ganado bastante popularidad este último año es StyleX que viene por parte de Facebook un proyecto de Open Source y luego uno CSS que es prácticamente la alternativa a Tailwind solo que viene con un engine que al final permite poder actualizar de forma individual cada clase que añadimos así que el proyecto tiende a ser mucho más rápido o pesar mucho menos. Y bueno en cuanto a biblioteca CSS también tenemos algunas que están bastante populares que bueno esto ya son las típicas bibliotecas que ya conocemos de antes es decir estos no son componentes UI son tan solo CSS y me impresiona que este booster aún aquí porque bueno por lo general en estos últimos años ha ido perdiendo popularidad en favor de herramientas como Tailwind pero al día de hoy aún así hay muchos proyectos que aún lo utilizan y es normal que se siga manteniendo porque el proyecto al final sigue siendo usado en varias aplicaciones reales. Luego está DayZUI que es el primer lugar y luego tenemos otras bibliotecas que también son más minimalistas como podría ser Pico CSS o Primer y Bulma se parece mucho a Booster solo con mejores estilos y con otra guía diseño así que al final pueden darse una idea de qué es lo que conlleva cada una de estas bibliotecas. Ya casi llegando al final quiero mencionarles a las bibliotecas de Testing aquí mencionan a Playrate y Pappeter que son dos bibliotecas para poder automatizar el navegador es decir poder escribir con código cómo el navegador puede comportarse mover el cursor dar un clic en un enlace y demás esas por lo general se utilizan para Testing para que cuando creamos una interfaz se escribe con código cómo probar la interfaz o cómo es lo que haría el usuario para probar ese componente y luego está Storybook que es también otra biblioteca que permite documentar por así decirlo nuestras interfaces UI con esta podemos generar alguna documentación interactiva donde podemos probar uno a uno cada uno de nuestros componentes de un proyecto de hecho hay muchos proyectos en GitHub que la documentación está escrita en Storybook y luego está Bites que viene por parte de Bit o está relacionado con Bit y lo que hace es que nos permite poder testear al mismo estilo de Yes los componentes Frontend y sin necesidad de añadir otras bibliotecas adicionales como podría ser por ejemplo bibliotecas de exerciones y luego está también Cypress que es también una forma muy popular de ejecutar testrunners desde el navegador luego en cuanto a proyectos de escritorio ya les mencioné Tauri que está en primer lugar pero luego está Electron y me sorprende que esté Welch y Yes que Welch es una forma de crear aplicaciones de escritorio utilizando un backend de Go y un frontend de algún framework de JavaScript sin embargo este dos últimos proyectos en comparación a Electron no tiene todas las funcionalidades Tauri creo que es el que más promete en cuanto a funcionalidades de alcanzar Electron Welch y Yes también está bastante interesante sin embargo de nuevo no tiene todas las funcionalidades de Electron y ya para terminar no podría faltar la sección de AI o de Inteligencia Artificial y aquí podemos encontrar a bibliotecas que están relacionadas con JavaScript en este ecosistema la primera que está es LineChain.js que es básicamente la forma de poder integrar con código de JavaScript las tareas que podríamos darle a un LLM y con esto él puede empezar a ejecutar acciones luego está TypeChat que es para poder crear interfaces gráficas que están utilizando algún lenguaje natural Vercell.EI.SDK que es las bibliotecas que nos permiten integrar por ejemplo APIs de OpenAI y otras APIs abiertas que podríamos encontrar en Hainface pero en nuestras aplicaciones frontend y ya luego tenemos otras bibliotecas que nos permiten ejecutar lógica inteligente desde el propio navegador por ejemplo es la Transform.JS para ejecutar modelos en el navegador sin necesidad de estar descargándolos de un backend y así con otras bibliotecas que también podríamos encontrar que al final lo único que hacen es poder ejecutar determinados tipos de proyectos que ya vienen por parte de algunas nubes pero utilizando la lógica en el lado cliente todas estas bibliotecas sin contar a TensorFlow son relativamente nuevas mientras que TensorFlow es la forma en la que siempre se ha venido desarrollando lógica inteligente sin embargo es bueno ver que hay nuevas opciones bueno espero que con esto hayan visto las bibliotecas más populares que hay hay algunas que no he mencionado obviamente es una lista grande yo les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo revisen con calma pero pueden ver que las bibliotecas que están aquí son las mismas que por lo general publico en el canal así que siempre trato de mantenerlos al día con el conjunto de herramientas que van surgiendo si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y si tienen una biblioteca que a ustedes les gusta pero no ha aparecido aquí también pueden mencionarlo nos vemos en un siguiente video eso ha sido todo por el video del día de hoy si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores o si en caso el enlace está caído puedes ir a faz.df slash discord para acceder más rápidamente dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas gracias por ver y nos vemos en un próximo video